La Asociación Civil Comalcalco cuenta conmigo, te invita a que te afiles y obtengas grandes beneficios como descuentos en materiales de construcción, papelería, ropa, alimentos, servicios de salud y mucho más. Estamos ubicados en la calle Javier Mina número 407, Colonia Guerrero, Comalcalco, Tabasco. Para mayor información, marca al teléfono 933-121-4136, sé parte de este gran proyecto y apoya a las personas que más lo necesitan. A mis 52 años era la primera vez en mi vida que he visto una carrera así.